... ...de que lo de José Luis es que se fue... ...él se fue, nació el norte-sur... ...pero se fue como veterinario, sin fronteras... ...lo que pasa es que llegó allí y pensó que los animales no... ...que lo que había que salvar era la gente... ...y empezó a ayudar gente, a ayudar niños... ...venía, nos contaba la historia... ...y de golpe, pues, la familia siempre hemos estado muy unidos... ...pues se le ocurrió, yo creo que eso a una nuera mía... ...de decir, ¿por qué no te hacemos José Luis? ...por qué no nos hacemos socios... ...y tú cuentas ya con un dinero fijo... ...y por ahí empezó, y la primera cartilla que se abrió... ...por eso digo yo que Pepa fue la fundadora... ...porque Pepa estaba en la residencia de San Juan de Dios... ...y José Luis, los de fuera siempre iban a verla cuando venían... ...José Luis y Fernando, que son los que vivían fuera... ...y esta mujer, que era pobre de solemnidad... ...abrió su monedero, tenía mil pesetas... ...y se la dio. ...y se la dio a un gran voluntad... poner en riesco de una una toco ni funciona y forma raza y en la tierra marina son muy bien aty pésca bremen jenco som a nocteve té un bello venir a no me regreso espel y No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.